Estamos armando un sketch con los adultos mayores, un cierre diferente a otros años porque generalmente se hacía en el bajo de la uni, en la pileta, compartiendo un momento. Este año lo hacemos acá en el anfiteatro abierto. Bueno, estamos ya ultimando detalles, cerrando el tema de los diplomas, medallas y sketch para que sea un cierre como corresponde la temporada. ¿Cómo manifiestan los adultos mayores el entusiasmo por este tipo de actividades que poco a poco ha ido creciendo? ¿Cuáles son los indicadores principales que ustedes perciben? No, la verdad ellos desde el día uno se manifiestan agradecimiento, muy contentos, muy alegres de tener un espacio para ellos poder despegarse. No son solo palabras de agradecimiento, palabras de alegría y ellos te lo demuestran en el quehacer de las actividades. Finalmente, profesor, ¿cuáles son las expectativas para mañana? ¿El acompañamiento de las familias, de la comunidad universitaria? ¿Cómo está preparado eso? Sí, sí, están invitadas todas las familias, tanto de los niños como de la colonia de adultos mayores. Se espera un gran número de gente, va a haber servicio de cantina y bueno, muchas actividades para divertirse y terminar un ciclo de verano que ha sido fabuloso, ha acompañado tanto con la presencia de adultos como de niños y el clima acompañó en todo el verano. Así que bueno, las expectativas son altas y esperemos que así sea. ¡Gracias!